hoy me han mandado luca mano o escuchen la gente, me han yapeado luca escúcheme, acá están los yapeos ya ahí está ataque de mano suene, o esta gente piensa, oye que firme ustedes piensan que me pueden ganar versus mano, o ustedes piensan que me pueden ganar versus, me están regalando luca mano que firme piensan que me pueden ganar versus ya mano, ahí va el primero, escúchame ángel jrv, que ya me mandaste un sol, ahí te invito, te voy a invitar al party, acéptame ángel no sé qué chucha ok, escúchame ángel, ángel te llaman, déjame verificar acá, ángel escúchame escúchame algo con atención, qué eres quieres jugar, shadowfing, puck o lina, elige cualquiera de los tres, shadowfing, puck o lina, dime en el chat, shadowfing, puck o lina, al toque shadowfing, puck o lina, mira, no sabes lo que hace gente, shadowfing, puck o lina, dice mano, no saben lo que hace, son ¿cómo vas a jugar shadowfing? contra Mipe, contra el que le decían Nevermore en su barrio a mí, al que me decían Nevermore por mi jato ese gran pendejo entrando con su smurfa sin estopear, no, estopear, sin estopear, no, porque lo voy a sacar Nevermore ha mandado su luca a la gente para poder ver, y no es el único que ha mandado, porque ha mandado como cuatro masas una luca para poder ver, la gente está que quiere regalar plata este está cagado este salió con 20 más, este salió a meter a su madre, se la cagué, weón era para decirle a la gente que no vale salir así, porque así sí me pueden ganar, mano si me spamean race, sí me pueden ganar, se lo juro la única forma de que este hombre gane, ¿sabes cómo era? que me chape a reizazos, peón puta mano, valió el intento, weón, lo siento, weón eso, mierda, regálame tu sol, con ese sol me voy a comer yucas mira lo que hace, ya mata, 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 mata un kill te voy a regalar, un kill, un kill un kill, al toque, un kill, un kill, un kill no te voy a matar un kill, mano, si estás viendo el stream un kill no te voy a matar, al toque, al toque al toque, aprovecha si estás viendo el stream jugando, un kill no te voy a matar al toque, ve, ve, ve al toque, pega mi mierda que no te voy a matar, pega, pega, pega un kill nomás, uno nomás 1, 1 ya, 1, nada más solo 1 1, 1 1, nada más ya está costumbre hermano, ahora pierdo puta madre, te regalé un kill todavía lo peor es que te regalé un kill de causa, muy buen aplauso para como te llaman, un aplauso para ti por valiente acá ya, ahora vamos con Víctor, que ha mandado su Luca, Víctor, a ver Víctor 4, 2, 4 6 4, 0 5, 5, 0 este se llama Víctor a ver Víctor puta Arconte, pelotro siquiera leyenda P, Arconte puta su madre hermano no hay forma de que me ganes loco, Arconte pero no seas gracioso huevón vamos a jugar el Shadowfin a mi manera porque si lo jugamos a la otra manera te voy a ganar a mi manera escúchame Víctor no compres nada aún vas a comprar estos ítems mira plin, plin, plin plin, plin así va a salir Víctor y con tu guard y con tu guard sal igual Víctor sal igual como estoy saliendo yo sal igual como estoy saliendo yo checa mi stream y súbete auras el que te da daño el level 1 este de acá el de acá súbete sal como he salido yo y súbete el que te da aura por script juguemos así así fácil me ganas oye gente escúchenme me acuerdo que en el tequila mano es un chunguito que hay por acá pero el cono no te la otra vez había una chata que era una chola power pero estaba para reventarlo todo o sea cuál es el problema que iba a entrar con esa chata mano y que un huevón se me adelantó huevón y dije puta donde come ese huevón yo no como yo ni cagando pero estaba ay que rico como me gustan las powers ya sabes súbete el que da aura por script buena suerte mira este es imbécil ¿o qué? le digo sal como he salido yo y mira como ha salido tu causa ya causa ya este se pasó de imbécil diciéndole sal como he salido yo mira mi stream le llegó al pincho le llegó bien al culo a tu causa sal como he salido yo puta gente next nomás creo creo que next ya fue ya lo maté una vez ya no si te voy a matar ya mano ya fue el chiste ya se acabó la broma ya chao ya vaya vaya para el otro año será ya chao ya vaya gente yo le estoy jugando tranquilo a ustedes para que no se sientan mal mira este malcriado mira te mataría pero me das pena te mataría casi 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 ya ya tira ya es mi viewer hay que tener compasión es mi viewer no puedo asesinarlo no puedo ya ya me he sacado mi pasión ya mi pasión de gavilanes se acabó hablamos bien jugado acá hay un huevón que me ha dicho me ha mandado su número de Otero y dice creo que te puedo ganar a ver escucha McQueen su número es 15 2 8 5 1 3 5 9 McQueen creo que te puedo ganar mira no no se agració man escucha ahí no va McQueen no tú si estás muy cagado del casco mira no mano te voy a remolzar tu nuca tú si estás cagado a la firma manito qué estás hablando creo que te puedo ganar creo que te puedo oh esto tan cagado que esto ya entiende creo que te puedo ganar creo que te puedo ganar ok EAR versus EAR pero si ganas solo te doy 50 soles está bien porque no sé jugar EAR ok este carachoso quiere jugar EAR el perú que te con crédito no tienes crédito te metes al culo tu luca porque no se puede jugar me o si te un cree que él no me ha visto a mati jugar roca y ahora con lo que haces enterado vamos de gracioso supermano como te vas a jugar así tu roca no me es piedra Nator o ese si está cagado mano no puede ser mi viewer cuando así miren 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 ¿dónde se fue? a matar courier había otro héroe por abajo creo mano ¿qué fue? esta hueá de olas inválido mano malcriado mira la chora tu primo tu primo la chora mano con su roca pasa mierda yo el goto ¿dónde está? ya era ya era ya era ya era ya era ¿dónde me quedo? ¿qué hice? ¿dónde está? ¿qué hice? lo tenía para matar hermano se acabó se acabó tu hora ¿dónde está? porque acá acá viene el push acá viene el push definitivo miren este malcriado lo que hace no tienes manita choras ay 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 desajuste el culo ahora le saca al perro cinco minutos ¿no? allá puso un sol manda firme dame un sol fe ya fe ni cagando me gana eso ¿no? más etc nada